¿Cómo están amigos? Gracias por estar nuevamente aquí en Información Util. En esta oportunidad quiero comentarte sobre este comunicado que ha sido publicado hace unos minutos por la Asociación de AFPs debido a que muchas personas han presentado dificultades para registrar su solicitud de retiro de hasta 17.600 soles. Como sabemos, el día de hoy, 31 de mayo, podían registrarse todas aquellas personas cuyo DNI termina en 1. El día de hoy también se han presentado muchos problemas, muchos inconvenientes para solicitar el retiro de fondo de la AFP y por ese motivo la Asociación de AFPs ha emitido un comunicado. Este es el comunicado. Estimados afiliados, para permitir el registro de la solicitud de retiro a los afiliados que hoy reportaron dificultades al momento de realizarla, hemos ampliado por hoy, solo por hoy, de forma extraordinaria el horario de atención hasta las 8 de la noche. Los afiliados cuyo último dígito de su documento de identidad termina en 1, pueden continuar registrando su solicitud mañana de acuerdo al cronograma. La Asociación de AFPs trabaja para ti. Entonces, este es el comunicado, estimado amigo, que acaba de ser publicado por la Asociación de AFPs, donde se indica que el horario se va a extender dos horas más. Es decir, ya no va a ser hasta las 6 de la tarde, sino hasta las 8 de la noche, pero solo por el día de hoy. Ahora bien, recuerda que el día de mañana también se pueden registrar todas aquellas personas cuyo DNI termina en 1, ¿no? Si tenemos el cronograma, si tú DNI termina en 1, puedes registrarte el día de hoy, 31 de mayo o el día de mañana, 1 de junio. Entonces, el horario se ha extendido solamente por hoy debido a todos los problemas que se ha tenido. A muchas personas que han estado reportando problemas, no le cargaba la página, le decía inválido, pero bueno, ya se está dando esta solución de que se está ampliando el horario por dos horas. Estimado amigo, este era un video muy corto, solamente para comentarte sobre esta publicación que acaba de hacer la Asociación de AFPs. Espero que este comunicado haya sido útil para ti. Déjanos un like, comparte este video y nos vemos en una próxima publicación. Dios te bendiga.